Jesús 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 Ven saltando entre los montes de Jerusalén Soy su novia apasionada que te espera para avanzar Jesús 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 Música Jesúah 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 Ven saltando entre los montes, lea Jerusalén. Yo y su novia apasionada, que te espera para avanzar. Jesúah 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 Ven saltando entre los montes, lea Jerusalén. Soy su novia apasionada, que te espera para avanzar. Jesúah Tú vienes, Señor, el león de la tribu de Judá. Oh, Espíritu Santo, vamos a adorar al Señor. Jesúah 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 Ven saltando, Jesúah Saltando, Señor. Ven, el león de la tribu de Dios. Ven, tu amén. Jesús Jesús ¡Jesú! 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 Y uno de los ancianos dijo, ¡Eaquí no llores! Pues el león de la tribu de Judá, era a raíz de la vida vencido Y puede abrir el libro y quitarle los siete sesos Espíritu Santo, Tú vienes Señor Tú vienes Espíritu Santo Tú vienes Yeshua Tú vienes el Rey Tú vienes Yahweh El león de la tribu de Judá Está abriendo las puertas del cielo ¡Señor! Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh El descendiente de David, el hombre más notable Él ama la justicia, pero ya la inunda El descendiente de David, el hombre más notable Él ama la justicia, pero ya la iniquidad El descendiente de David, el hombre más notable Él ama la justicia, pero ya la iniquidad Que roja león, que la tierra se estremezca Que roja león, que la tierra se estremezca Que roja león, que la tierra se estremezca Jesús Jesús Ven saltando entre los montes De Jerusalén Soy su novia apasionada Que te espera para avanzar Jesús 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 Amén. 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 Soy su nubia apasionada. Que te espera para danzar. Jesús. Tú vienes, señora. El león de la tribu de Judá. Oh, Espíritu Santo. Vamos a adorar el Señor. Jesús. Jesús, ven saltando. Jesús. Saltando, Señor. Jesús. 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 Que ruta el león, que la tierra se tendeza, ante la noche está, lejos tú. Y uno de los ancianos dijo, que aquí no llores, pues el león de la tribu de Judá, era a raíz de la vida vencido, y puede abrir el libro y quitarle los siete sesos. Espíritu Santo, tú vienes Señor, tú vienes Espíritu Santo, tú vienes Yeshua, tú vienes el rey, tú vienes Yahweh, el león de la tribu de Judá, está abriendo las puertas del cielo. ¡Esele, el león de la tribu de Judá, está abriendo las puertas del cielo! ¡Sanía! ¡Esele, el león de la tribu de Judá! ¡Esele, el león de la tribu de Judá! El Descendiente de David El Hombre Manotable El Ama La Justicia El Odea La Iniquidad El Descendiente de David El Hombre Manotable El Ama La Justicia El Odea La Iniquidad 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 El Odea La Iniquidad